A varios días de la toma de posesión del presidente salvadoreño, Najib Bukele, la gente se está preguntando, ¿qué busca un presidente argentino, o sea de primer mundo, detrás de un presidente centroamericano? Como dice la canción, ¿qué será lo que quiere el negro? Porque dinero no lo va a buscar ahí en El Salvador, dinero no lo va a encontrar. Nosotros queremos hablar, señores, de esta visita oficial a la toma de posesión de Bukele en El Salvador. ¿Ustedes qué piensan? En breve vamos a hablar con, y señores, con Máximo Caminero para que nos diga su parecer en torno a esto y luego queremos que ustedes nos dejen sus opiniones, compartan el video, le den like, pero sobre todo se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Amigas y amigos de Mundo Dominicano, te veis Santo Domingo al Día. Saludos nuevamente desde nuestros estudios en la Florida. Tenemos que seguir hablando de lo que ocurrió durante la toma de posesión del presidente salvadoreño, Najib Bukele. Y en el día de hoy vamos a hablar del presidente argentino y esa visita oficial y ese tiempo que ha dedicado a establecer tan buenas relaciones con Najib Bukele. Para ello vamos a conectar con West Palm Beach. Ahí está nuestro colaborador Máximo Caminero, que nos va a decir qué piensa Caminero, qué piensas tú Caminero sobre lo que está ocurriendo entre estos dos presidentes y esa relación que aparenta tan fuerte. Adelante. Bueno, saludos a todos. Como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Fíjate, Aldo. Najib Bukele ha sido un fenómeno, no solamente en América Latina, ha sido un fenómeno en el mundo entero, porque ha establecido una forma de gobernar democrática, pero con cierto aire de fortaleza. No me gusta utilizar la palabra dictadura, pero bueno. Y este señor, que los dos tienen una característica en común, son dos personas, me refiero a mi ley, que surgieron prácticamente no del sistema de partidos políticos tradicionales, aunque Najib Bukele sí había participado anteriormente ya en un partido, por cierto, de izquierda, pero no eran personas que tú podías decir que iban a ser los candidatos. Y se impusieron en base a su discurso. ¿Qué está haciendo mi ley acercándosele a Bukele? Bueno, tratando no solamente de aprender un poco de la experiencia que ha tenido Bukele en su proceso de liberación de ese pueblo que estaba tan oprimido por lo que son las gangas, sino también de coger un poquito de su fama, porque a mi ley le encanta el show. Sí, específicamente él habla de que comenzó Bukele con cero como le llaman legisladores, o sea, y sin embargo en este momento ya en su segundo mandato ya los tiene todos. Yo me imagino que por ahí debe andar la cosa, pero también él está aplicando otras medidas que ya puso en práctica Bukele. Pero realmente que es un presidente de un país tan poderoso como Argentina detrás de un país que le llaman cariñosamente el pulgar de Centroamérica, o sea, el más pequeño de esa región y que no tiene de dónde sacar tanto dinero como para hacerle un préstamo como el que puede necesitar mi ley para resolver los problemas económicos de Argentina. Sí, así es, pero ejemplos sobran en el mundo. Ahí podemos ver a Taiwán, el mismo caso de Hong Kong y hay otras islas muy pequeñas, inclusive países europeos que no tienen una producción en cuanto a materias primas, pero sí saben cómo procesar el producto. En el caso particular que nos entenderemos en este momento, pues, te puedo decir que la forma de agenciar un país pues, es una experiencia para un país grande como Argentina que ha estado en unos, en una ambivalencia durante muchos años, especialmente la económica. Bien, bueno, ¿qué otra cosa tú piensas que ande buscando Bukele? ¿Qué otra cosa piensas tú que anda buscando Bukele en El Salvador, Caminero? O sea, Milley en El Salvador, tú dices. O Bukele en El Salvador. No, lo dije mal. ¿Qué otra cosa piensas tú que ande buscando Milley en El Salvador detrás de Bukele? Bueno, fíjate, a él se le ha criticado bastante últimamente en la Argentina por la cantidad de viajes que le ha dado en el extranjero y mucho de esos viajes inclusive con personas de mucho prestigio, mucha fama, como Elon Munch y etcétera, etcétera. Pues, además ha cantado inclusive, yo quisiera no pensar que este es un señor muy protagonista, que le encanta la fama, etcétera, etcétera, y que quiere acercarse porque es un comentario muy banal, ¿no? y sería muy banal de parte de él si fuera esa su intención, rodearse de personas exitosas. Yo creo que él debería de gobernar y aprender de la experiencia de Bukele en cuanto a la seguridad en la Argentina que no está muy bien y en cuanto a su crecimiento económico también porque El Salvador tiene un crecimiento exponencial también. Dicen por ahí que Hipólito Mejía a Bucarán, ¿te acuerdas? que es el presidente de Ecuador y al mismo Milley debería meterlo en la misma licuadora porque tienen una forma como de gobernar fuera de serie. Yo no creo, yo no creo para mí que los gobiernos de Argentina en estos momentos y el de El Salvador se parezcan en nada. Yo realmente quedo con la interrogante. Todavía yo no sé ese cariño que se manifiesta o se ha manifestado entre Bukele y Milley como que no es cierto, como que no es que es más teatro que otra cosa. Bueno, fíjate, culturalmente tenemos en común o sea, tienen en común el lenguaje y mucha de la cultura española etcétera, etcétera. pero creo que el caso Bukele es una experiencia totalmente distinta en la forma de gobernar y ha sido exitosa. Podemos decir que es un poco arbitraria, pero hay que estar allá para darse cuenta de lo que está sucediendo. creo que Milley está tratando de copiar como te dije anteriormente muchas de la experiencia de Bukele y que son válidas aplicarlas también en la Argentina, ¿por qué no? Si ha sido exitoso creo que puede ser exitoso también en la Argentina en muchos aspectos. ¿Y el salario mínimo va a ser? Siempre se aprende algo de los que más saben y creo que Bukele a pesar de venir de una clase alta no ha sido favorable a esa clase alta. Él ha estado siempre en pro de ese pueblo. En el caso de Milley todavía es muy temprano para juzgarlo pero muchas de las acciones que él está cometiendo tengo entendido que en el mismo Congreso ha tenido mucha oposición igual que le sucedió a Bukele en el principio. Recuérdate que llevó a la Guardia que aquello fue un gesto muy mal visto por todo el mundo de llevar a la Guardia al Congreso como para imponer una idea o un proyecto etcétera, etcétera. Pero vamos a darle tiempo. ¿Tú piensas que va a terminar bien el gobierno argentino así como y que el mismo Milley podría llegar a lograr que lo reelijan así como acaba de ocurrir con el presidente salvadoreño? Bueno, si lo que tanto habló él durante su campaña que él es un economista muy versado logra ponerlo en ejecución y es exitoso pues claro la gente mira la gente lo que está buscando es su bienestar y si el individuo le está dando un bienestar así no vaya de acuerdo a las leyes como el caso del Salvador que no existía la reelección y Bukele logró que se hiciera pues la gente mira lo va a aceptar la gente va a aceptar no necesariamente tiene que estar cuatro años cinco años si él lo está haciendo bien que se quede ahí claro que sí bien amigas y amigos queremos que ustedes nos dejen su opinión sobre lo que nosotros hemos tratado en el día de hoy esta mirada que acabamos de darle a esa visita así se puede decir exitosa y la más destacada que logró Bukele durante los días de su toma de posesión ¿qué les parece a ustedes? déjenos por favor su opinión no importa si es a favor o en contra queremos que ustedes compartan este video para que más hermanos salvadoreños sobre todo y argentinos y claro todo el público en general pueda verla queremos también que le den like a nuestro canal y se suscriban a él para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire mientras tanto con Bukele con Miley con Abinader con el nuevo o la nueva presidenta de de México bueno pues vamos a seguir aceptándolo claro porque han sido elegidos por cada uno de esos pueblos mientras tanto sigan pasándola bien y hasta la próxima si Dios quiere hermanos todos latinoamericanos Mangú Café el restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia con la familia en el 2004 llegamos a Miami desde entonces cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos el servicio y las atenciones que sólo encuentran en Mangú Café y Restaurant todo tipo de carnes mariscos y pescados preparados por José Encarnación un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar Mangú con todo lo que usted prefiera mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar los quipes empanadas de yuca y pastelitos que de sólo pensarlo se nos hace la boca agua Mangú Café y Restaurant 2007 West de la 62 calle en Jailía teléfono 305-698-2858 cuando más grande y fuerte te creas pon la humildad tu cetro la humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande el mar siendo tan grande se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar por grande que sea sitúate más bajo y crecerás tan grande tan grande tan grande